40 años, 7 presidentes, miles de muertos y desaparecidos y pocos resultados. Este es el saldo que han dejado los grupos criminales en México. Cada día el narcotráfico avanza y sigue penetrando todos los ámbitos de la sociedad, sin que el gobierno pueda poner freno a un mal que parece no tener cura. Desde José López Portillo hasta Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado se ha extendido por todo el país sorteando las estrategias fallidas de presidentes que han pasado por los pinos, sin dejar acciones contundentes sobre el combate y erradicación a estos grupos criminales. Los mexicanos son los que han pagado la factura de esta guerra, ha dicho Amnistía Internacional en el apartado de México en su informe anual La situación de los derechos humanos en el mundo. 19 años después del inicio de la denominada guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, queda un saldo de casi 100 mil personas desaparecidas, miles de muertos a consecuencia de las operaciones de seguridad y miles de desplazados debido a la violencia generalizada. Diversas organizaciones internacionales, incluida la ONU, han criticado duramente al gobierno mexicano, sin embargo, la negación ha sido la principal arma para defenderse. La desbocada violencia en Culiacán, tras la captura y posterior liberación del narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, demostró una vez más que esta región está controlada por el crimen organizado. El narcotráfico ha generado una economía empresarial y no ha buscado ostentar el poder político, pero sí ha establecido líneas comunicantes con instituciones policiales y gobiernos que han participado en los negocios del cártel de Sinaloa. Y así, decenas de ciudades del país. La capacidad financiera y operativa de los cárteles mexicanos le ha permitido penetrar en la esfera política y económica, erosionar instituciones gubernamentales, incidir en las estructuras sociales e incluso disputar el control del Estado en varias regiones donde el narcotráfico opera.